Música We've been crowned, KOB DJ, DJ Hernán Y yo a dormirme con los nervios Dos seres que jamás hemos querido Las cosas que han de un bendito capricho Donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio y solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Quítate la ropa lentamente quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Quitados y sospechan los vecinos que mueren por tu marido Por tu marido Que nos perdone nuestro divino Señor si cometemos un delito Que nos perdonemos un delito Pero a Danilo se va a pegar un por tentación Tu y yo no somos distintos Y no, y no tolero una infidelidad absurda Sinónimo de traición No, 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 ya mataste con tu verbo defectivo Aquella historia que una vez aquí existió Y ya es que no, ya mataste con tu amor Repetitiva actuación con tus lágrimas falsas Y pidiendo perdón Pero ya terminó Tu jueguito acabó Dile adiós a mi amor Say goodbye to Romeo Tu grupo favorito mami Cúpido no te entiendo A las ardejas de ejemplo De juntar corazones Un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelve mañana A mi corazón Ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Yes, sir DJ DJ Hernández Me gusta mi bachata, amiguita Y el proceso de dejarla De mi vida arrancarla Vuelve a pedir perdón Y me someto a los instintos Y me someto a los instintos Convenciéndome sus gestos Y mi juicio es el error Tal vez Mi futuro está en sus manos Y si acaso es un pecado ¿Qué le voy a hacer? No sé ¿Cómo puedes ser tan bella? Y a la vez envenenarme Con su dosis de hiel Ella tiene un tóxico Agridulce la sustancia De mi amor Y en el control Su maldito veneno Que viene en frasco de besos En boquecitos de miel Venga, tú se has sentido Soy un iluso perdido Que vende el alma Por la sensatez Por su maldito veneno Esto se va a poner feo Y ya verás lo que haré Voy a jugarme con fuego A derretir este hielo No moriré Por una mujer No es no voy a jugar así Ah, ah Quizás, 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 quizás Quizás este no sea el momento Para preguntarte Si es que al pasar Tanto tiempo Pudiste olvidarme Tengo un turido, un anillo Y en conclusión Te casas al final de agosto Y aquí estoy yo Con la misma expresión Por un segundo me ahogo En los mares de la realidad Ah, ah Por un segundo acepto mi derrota Te perdí de verdad Ah, ah Por un segundo enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego siento el frío Ni tu alma ni tu cuerpo son míos Los sueños se han perdido Y me echas al olvido No Mi amor Tú eres loca No, 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 no No, no, no No, no, no Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo Y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita No me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos Díganme si hay alguien más Y solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechará Díganme si hay alguien más Díganme si hay alguien más No se lo comente al pueblo, no le digas a nadie, que tu vida es mi vida. Que me la paso imaginando, esperando tenerte conmigo, que va, no le digas a nadie.